Cuerpos especiales con Evo Soriano y Nacho García en Europa FM Primero triunfó con Mojo Project, luego con Fuel Fandango y ahora en solitario ha llegado a la cúspide de su carrera Se han entrevistado en Cuerpos Especiales, Ale Acosta, buenos días ¿Qué pasa? Buenos días Bienvenido, ¿cómo estás? La verdad que hay personas tan cretinas para presentar a alguien así como Y ahora ya llega la cúspide de su carrera No, ahora ya acuesta abajo Hombre, pero es verdad que, a ver, Alejandro, antes de hablar de tu nuevo trabajo No está mal recordar que tu obra magna es la sintonía que compusiste para Cuerpos Especiales Mira, vamos a escucharla, por favor, un poco Mira Me gustaría saber cuántas veces sueñas con esto, a lo mejor Es como cuando tienes cíndrome de estrés postraumático Y vas de repente y dices, tin, tin, que, que, que A veces voy en el coche, me salta por algo en la radio y me empieza a palpitar el ojo ¿Sabes? Me vienen recuerdos ¿Al es el trabajo del que te sientes más orgulloso? Pues mira, pues la verdad que me, siempre me pilla llevando al enano al cole Sí En el coche y siempre, siempre, siempre la escucho La mañana ha subido O sea, después de, ya cuento, ya lleva tres años, ¿no? Va a ser Tres años Tres años Tres años Tres años como tres soles Ahí está Y me encanta, a mí me da muy buen rollo escucharla por la mañana Y cuando escuchas la sintonía a tu nena le dices, mira, eso es de papá Se lo di el primer día ya, luego pasa de mí ya, el niño ya Fidel, que sí, yo, venga, hasta luego Oye Ale, tu nuevo disco no saldrá hasta abril, pero ya podemos escuchar un adelanto como es este ¿A dónde va el niño? Vale, tengo que abrir este melón Porque en el videoclip aparece un lanzarote que no es de las postales turísticas Y tú como buen embajador de lanzarote, yo me voy a este fin de semana Me voy tres días Que no cuatro ni cinco No más, ni cuatro Me voy tres días suficientes para ir a lanzarote ¿Qué me recomiendas? Hombre, tres días son un poco, Eva, pero bueno Bueno, bueno, pero bueno, está bien Pero en tres días sí Piar un coche y pasear por ahí Perderte por los pueblitos y con eso tienes de sobra ¿Me he cogido un coche? Claro, claro, es que sin coche allí estás un poco vendida Pero si tienes coche, yo me dejaría llevar por la marea Es decir, pareándolo ¿Por la marea no puedo? Bueno, es una expresión, bueno, claro Ah, vale, vale, es que me he liado, digo, a ver si voy a acabar alunizando un coche contra el mar Contra el muelle, claro, claro No vais a creer, pero me ha ahogado No, o sea, perderte por los pueblitos Ya verás que por ahí hay un montón de pueblitos para parar Y pare donde pare vas a encontrar algo guapo Además es que la gente de allí Yo que estaba allí cuando estaba allí en Lanzarote Me llama la atención la tranquilidad Estuve tres y medio, creo La tranquilidad que tiene la gente, digo No toca la bocina del coche nadie ¿Sabes? Lo típico que paras con el coche un momento Y siempre estás de atrás Allí no, allí está todo el mundo bien Allí se va mucho más tranquilo Mucho más tranquilo O sea, que es dentro de las Islas Canarias la más tranquila a nivel conducción Porque yo estuve en Las Palmas y tengo que decir que yo adoro Canarias Pero en Las Palmas la gente es muy tranquila Pero en el coche no sé qué les pasa O sea, de repente se vuelven como madrileños Que es como, pero ¿qué pasa aquí si estábamos todos bien? Y de repente alguien te ha adelantado por encima el coche Claro, bueno, Las Palmas y Tenerife son las islas grandes Y funcionan más como una ciudad Pero claro, Lanzarote o La Palma, El Hierro Las Gomeras son las islas más tranquilitas La Graciosa La Graciosa, que es una maravilla Que no guapa, pero... Muy bien, no tienes eso a qué Muy bien, nos está quedando este momento Turismo de Canarias también, muy necesario Pero vamos a volver al disco de Alacosta Este disco es una recopilación de temas que han ido surgiendo De quedadas que haces con amigos músicos Para experimentar y jugar ¿Crees que es un mito eso de que las mejores canciones salen cuando estás mal? Bueno, hay un tipo de canciones que salen en esos momentos Que estás ahí de bajón, ¿no? Pero luego también, la idea de este disco es que sea también muy festivo Y por eso era el quedar con colegas artistas De juntarnos y ver qué pasaba Sin la presión de decir Tenemos que hacer una canción para un disco O, ¿sabes? Como siempre con un objetivo Sino quedar para tocar y ya está Estaba diciendo que este disco es muy festivo Y es que tiene un muy buen tema para bailar Sí, es música de baile Es música electrónica Que es como... Yo he sido DJ muchísimos años De house, tech house y tal Y entonces tenía muchas ganas de hacer un disco de esa onda ¿Sabes? Un poco de electrónica de baile, ¿no? Y todo el disco va enfocado ¿Tú eres bailongo? Depende de la hora Pero me gusta más pinchar que bailar Vale O sea, me gusta el... Depende de la hora, depende de la circunstancia Pero, claro, bailar... Pero me mola, me mola bailar electrónica Me mola ir a bailar electrónica Y una buena sesión Sí, sí, también ¿Como DJ eras de estos que exteriorizan sus ganas de bailar? ¿O eras como más comedido de... No, no, yo solo estoy pinchando y ya está No, no, me mola Me mola moverme y bailarme y gozarlo Sí, sí, sí ¿Vas a seguir pinchando? Sí, sí, sí Estaré pinchando... Bueno, sigo pinchando y... Y con este disco pues también haré un DJ set, ¿no? Donde también haré como remezclas de... Tanto del disco como de otras producciones que hago y tal Pero sí, sí, sigo pinchando Igual ahora va a ser muy guay cuando estés pinchando y digas Ponme la de Ale a costa Claro, claro Y tú igual Esa no la tengo ¿Quién soy? ¿Soy yo? Oye, ¿qué tema es infalible para cuando la fiesta Está cayendo? Lo pones y dices Esto va a funcionar siempre Depende de qué tipo de fiesta A ver Para las fiestas privadas Es decir, para las fiestas entre colegas Hay un tema que yo creo que me van a dar la razón Que es el que levanta cuando está la cosa Que es suavemente del biscrespo Eso lo levanta cualquiera Uy, religión Eso levanta lo que sea Y luego, para pinchar depende, yo que sé Hay temas que... Yo que sé, te ponen un hey boy, hey girl De los Chemical Brothers Y lo levantas también, ¿no? Sí, hay una que es absolutamente infalible Con gente de Cultura Cani En los cuales yo me llamo Que es el Flying Free El Flying Free, obviamente Da igual cuando lo pongas, da igual tal Es la carta Pokémon definitiva Totalmente Es como Flying Free Pues todo el mundo volando Estas que las pones y ves que la gente Empieza a levantar los brazos Y ya ni bailan Solo están así, ¿no? Mira qué bien Qué felices estamos Ale, tú llevas ya Más de 20 años de carrera Y tus canciones tienen Más de 100 millones de reproducciones En plataformas digitales Has triunfado con temas como este Toda la vida De tu grupo Fue el Fandango ¿Esos 100 millones de reproducciones Se traducen en que te puedes comprar Medio lanzador o te ya? No No funciona así No, no, no Fue el Fandango Llevamos 15 años Y la verdad que hemos tocado muchísimo Hemos sacado ya 4 discos Y bueno, ahora estamos en un proceso de hibernación Pero haremos conciertos el año que viene Y o sea, que sigue ahí Pero bueno, hay tiempo para hacer otras cosas Otros proyectos Y tenía muchas ganas O sea, que vas a llevar en paralelo Tu carrera en solitario Como Ale Acosta Fue el Fandango Y DJ Z Sí Porque bueno, con Fuel te digo Estamos como en una época Que estamos tocando muy poquito Y eso da tiempo para hacer este disco Que tenía muchas ganas de hacerlo Desde hace ya años Es que se agradece también Parar un poquito Darse tiempo a veces Claro, yo creo que es bueno Para los proyectos, ¿no? Después de tantos años Oye, vamos a bailar un poco Se los 9.42 Yo creo que ya da para bailar un poco De a dónde vas niño, ¿no? Con Ale Acosta Y ahora volvemos con Ale Acosta Ya estaría raro que volviéramos con otra persona Vale Ahora puedes encontrar El tiempo perdido El tiempo perdido Ahora puedes encontrar El tiempo perdido El tiempo perdido A ver si para ¿A dónde va? 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 a ver si para a dónde va 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 ahora pudiese encontrar el tiempo perdido el tiempo perdido ahora pudiese encontrar el tiempo perdido el tiempo perdido del tiempo perdido el tiempo perdido el tiempo perdido Cuerpos especiales Con Eva Soriano y Nacho García En Europa FM Ahora hemos escuchado su nueva canción Ya podemos seguir hablando de música Con el productor, compositor y lanzaroteño Ariad Costa ¿Cómo estás? Muy bien Que me encanta que estemos hablando de lanzarote Pero es que no sabes la ilusión que me ha hecho Es que han estado durante la canción hablando todo el rato Recomendándose sitios para que vaya Eva a lanzarote Y que está muy unido al disco Porque todo el disco está inspirado en lanzarote Los videoclips y todo están rodados en lanzarote Es como un homenaje que le hago yo a la isla ¿Tú me puedes pasar el disco así off the record Para ponérmela en el coche mientras voy recorriendo lanzarote? Claro que sí Porque eso estaría igual a ti Y me sigo igual al máximo Te veo ahí por el medio de Timanfaya con las canciones puestas Uy Timanfaya, que nombre tan bonito En plan haciéndome stories aquí en el Timanfaya Oye, vamos a seguir hablando de Fuel Fandango Que estábamos hablando antes del descanso que os estábais tomando En Fuel Fandango es Nita Quien lleva la voz cantante en los directos Nunca mejor dicho ¿Te da miedo escénico tener que ser ahora tú el frontman? Bueno, un poco la verdad Pero como voy, sabes, un poco detrás de las máquinas Porque esto es un directo que estoy montando de electrónica Entonces hoy llevaré sintetizadores, cajas de ritmo O sea, voy un poco parapetado por mis máquinas Y ahí me siento un poco más seguro Detrás de las máquinas, ¿no? Detrás de las máquinas Si te tiran algo no te dan Sigues teniendo ahí cosas que te tapan Eso está bien siempre Alex, tú has tocado en más de 35 países ¿Cuántos puntos de vuelo tienes acumulados? Pues, ¿a qué pasa? Que soy un desastre No tengo ni tarjeta Soy un desastre No te creo Sí, sí, sí Me la saqué una vez Perdí el código, no sé qué Bueno, total Que cada vez que... Mierda, no me acuerdo Con todo lo que has viajado No tienes ni siquiera la típica almohadilla La gente que lleva almohada, ¿sabes? En el avión aquí puesta en la nuca Que es como los profesionales de volar No, no, yo soy de romperme el cuello de toda la vida All school Con la boca abierta Esto es una tontería Pero yo me enteré hace poco Que es que con los puntos de vuelo No solamente es para los aviones Es que si tú tienes los suficientes puntos de vuelo Te dejan entrar en las salas estas Te dan comida gratis Que a mí eso me parece ganar en la vida Oye, Ale, con Ford Fandango Habéis triunfado con vuestra fusión Entre electrónica y flamenco En este nuevo trabajo Combinas además otros estilos Como la música de baile ¿No sigues el consejo ese de No es bueno mezclar? Que igual... Ah, bueno No es bueno mezclar En la música sí es bueno mezclar Sí, sí Yo siempre lo he hecho Eso siempre Fusionar electrónica con otros estilos Siempre me ha molado Y ahora es como Pues todo ese background Y todo lo que he ido Aprendiendo estos años Al final pues lo quiero meter en este proyecto Sobre todo con Como que la música de baile Y la música de club Sea la protagonista ¿Qué artistas te gustan a ti Hasta de nivel experimental? O sea, ¿qué últimos trabajos has visto que digas Ostras, esto está guapísimo Cómo ha mezclado Cómo ha metido este beat aquí? Pues por ejemplo El último disco de James Blake Me flipa O Bonobo O no sé Chemical Brothers Siempre ha sido una referencia Y lo siguen siendo Después de 20 años Que siguen ahí O sea Ahí hay mucha gente Haciendo cosas Guapísimas Está guapo Está guapo el rap de Spotify De Ale De todo Bueno, claro Y ahí ya le suma a los Minions Y la patrulla canina De mis hijos Pues tú imagínate Está echando humo el algoritmo Que te ha salido Lo has hecho o no Lo he hecho Pero no lo he publicado Ni nada No lo quiero compartir No lo quiero compartir Porque Pero sí que Claro, el algoritmo Me pregunta ¿Qué está pasando aquí? De repente Bacalola Y James Blake Claro, sí, sí, sí Bueno, pues variedad Variedad Te ves mezclando quizá Alguna canción infantil Con música dance Hace poco descubrimos una En el programa Que era música infantil alemana Pero dance Ah, sí Bueno, tío Te lo tengo que enseñar El del pájaro ese Luego te No sé si la tenemos por ahí Se puede buscar Si queréis ir buscándolo Si no te lo enseñamos después Nos parece bastante increíble Que los niños alemanes Estén Estén arrancando con eso Bueno, has hecho Además las bandas sonoras De series como Arde Madrid Felicito y voy ¿Eres aficionado a ver series? Sí, claro Me encanta ¿Cuáles son tus favoritas? Tírannos unas aquí Hablamos de serios Uy, qué desastre O tu banda sonora favorita Banda sonora O sea, yo soy un clásico Para esto La banda sonora favorita Para mí Es la de Pulp Fiction Me parece Que tiene una elección De temas Que es espectacular La verdad es que no te has ido A cualquier cosa Claro, eso Ahí, guau Esa peli Bueno, todas las de Tarantino Eligen las canciones De una manera Bestial ¿Eres fan de Tarantino? Sí, claro Todas las pelis me molan Sí, sí He escuchado He escuchado la canción Tenemos la canción Para ponérsela a la costa ¿Cuántos años tiene tu nene? Cinco años Cinco años Vale Esta es una canción alemana Para niños Que se pone en las escuelas Que básicamente lo que dice es Es un patito Que va preguntándole A otros animalitos ¿Dónde está mi mamá? Y cuando llega El otro animal Le dice ¿Eres tú mi madre? Que también dices tú A ver, eres un patito Pero échale un poco Queremos ponértela Para que tú valores la canción Venga, la producción Venga, la producción Venga Pero esto se puede Esto se puede pinchar por la noche Sí, sí Está todo guapo Sí, sí, sí O sea, ese cinte suena Tecno berlinés Está guapo, ¿eh? Es que claro Berlín es la cuna del tecno Pero claro, dices Es que porque tienen esta cultura del tecno Y es como Desde pequeños Están poniendo Claro, claro, claro Sí, sí O sea, suena Sí, sí ¿Te ves pinchando esto? Yo no, pero Perdona Están haciendo No te calientes, ¿no? No, no Tampoco nos pasemos Te voy a decir una cosa El negocio están los niños Están ahora los padres con los cantajuegos locos Ya, ya, cállate Como tú les pinches esto Que además a los padres les guste Ya Te haces de oro, ¿eh? Sí, pero no sé Ya no me veo Ya tengo bastante escuchando en casa Bueno Esta onda Yo te lo dejo aquí por si acaso Es que es un poco comercial de esta canción, Eva Se la está metiendo a todo el mundo que puede Pero bueno, vamos a intentar jugar un juego Vamos a jugar un juego con Alia Costa Vamos a ver porque tu nuevo single ¿A dónde vas, niño? Hablas del tiempo que nunca volverá Así que te queremos proponer un juego En el que nos tienes que decir ¿Qué opción eliges entre estas dos que ya no volverán? Entre dos distes tigres Por ejemplo Entre tu primer beso O tu primer concierto ¿Con cuál te quedas? Mi primer concierto ¿Fue más especial? Sí, sin duda Es verdad que el primer beso nunca está bien El primer beso nunca, ¿no? No sé Te enganchas con el aparato Te muerde ¡Qué mono! Claro Vale, pues tenemos otra ¿La crisis de los 30 o la crisis de los 40? Yo creo Yo ya he pasado los 40 Pero creo que estoy viviendo todavía La crisis de los 30 Es decir, todavía no he empezado No he estado a tiempo para pensar Todavía no he asumido que tengo más de 40 Y la última pregunta Que te tenemos que hacer en el juego Bueno, fue el fandango Fusionáis fan con flamenco Entonces la pregunta es ¿Camarón de la Isla o James Brown? Anda Es que... Camarón Sin duda Bravo Ya está Sin duda Ale Acosta Muchísimas gracias por venirte a presentar tu proyecto Cuando lo saques Vente a presentarlo entero Claro Sí, en abril ya sale el disco Bueno, ahora a partir de enero Seguimos sacando singles Y en abril ya el disco, sí Pues cuando lo tengas todo O cuando vayas sacando singles O cuando quieras solamente venir a hablar de Lanzarote Vente al programa Venga, estupendo Ale Acosta Muchísimas gracias Gracias Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto